El Rompetalima, Diomedes y el Grupo Mío Camisita en el Coro Camisita en el Coro Camisita en el Coro Camisita en el Coro Mío ¡Gracias! 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 ¡´A vecinas! Ya llegó Los muchachos están aquí Hermano Jaime, thank you Las Mujeres Buenas de Villa Fundación Toma, 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 toma Dale mambo que este grupo mío, dale Toma, 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 Rui Toma, 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 toma Dale mambo que este grupo mío, dale que me estuve a la cabeza, que me estuve a la cabeza. Si tu mujer se calienta y la tiene su pezca, la calada en la nevera y la invita el dolor. Que me estuve a la cabeza, que me estuve a la cabeza. Siempre en juego mi hermano, no ponte la discusión, porque el ánimo era mi amigo, por ser menos de mis hijos. Que me estuve a la cabeza, que me estuve a la cabeza. Que me estuve a la cabeza, que me estuve a la cabeza. Ese es mío, ese es mío, ese es mío. Un bengalito con con, con dos dones, con chicharrón y una cerveza de fría. Celebra, celebra el cielo de malecón. Que me estuve al poleguar. Que me estuve al mano de venir. Que me estuve a la cabeza, que me estuve a la cabeza. Que me estuve a la cabeza, que me estuve a la cabeza. Que me estuve a la cabeza, que me estuve a la cabeza. Que me estuve a la cabeza, que me estuve a la cabeza. Que me estuve a la cabeza, que me estuve a la cabeza. Que me estuve a la cabeza, que me estuve a la cabeza. Música 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 Yo me lluve a la cabeza de la noche Yo me lluve a la cabeza Yo me lluve a la cabeza Yo me lluve a la cabeza Me siento chile, chile, bonito y lleno de feeling Con la pinta nueva, de la pieza a la cabeza Me siento chile, chile, bonito y lleno de feeling Con la pinta nueva, de la pieza a la cabeza Me enamorado estoy de lío, en tu beso de amor Contigo soy nuevo, yo me siento de cajita Me enamorado estoy de lío, en tu beso de amor Contigo soy nuevo, yo me siento de cajita Yo me siento de cajita, de cajita, de cajita Yo me siento de cajita, de cajita, de cajita Yo me siento de cajita, de cajita, de cajita Yo me siento de cajita, de cajita, de cajita Yo me siento de cajita, de cajita, de cajita Yo me siento de cajita Yo me siento de cajita, de cajita, de cajita Yo me siento de cajita, de cajita, de cajita, de cajita Yo me siento de cajita, de cajita, de cajita, de cajita Música 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 ¡Solo y siguiendo! ¡Me entiendo! ¡Solo y volvido a vivir de ti! 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 ¡Hasta este momento! ¡Todo, todo, 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 todo me gusta de ti! ¡Hielo, hielo, 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 hielo! ¡Todo, todo, todo, todo me gusta de ti! ¡Vámonos! ¡Vamos, recoge! Me gusta sentir tus pasos cuando te estoy esperando Me gusta sentir que un beso puede dejarlo temblando Me gusta cuando me abrazas Y me siento tan pequeño Me gusta saber qué piensas Todo lo tuyo me gusta Nada es más y nada es menos Desde que estás en mi vida Todo me parece nuevo Y me gusta imaginarme Cómo va a ser ese día Cuando me teñes mis brazos Tanto que amor, vida mía ¿Cómo te puedo llamar? Tanto que amor Tanto que amor, vida mía ¿Cómo te puedo llamar? Tanto que amor, vida mía Tanto que amor, vida mía ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir, vivir, hasta este momento? ¡Papááááááááááaaááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Mi alma fue feliz, tan feliz como un cuento de hadas Como el agua de un frío de demanda Como el cabello de su hermoso volar Como la sufrida de un niño a lo que te ha Cuando te beso y el de ti Yo puedo, yo lo respiro al creer que te tapa Este amor maravilloso Extraño amor, te quiero Adoro el color de tus ojos negros Adoro tu boca de fuego Y te quiero, te quiero, te quiero Sutil de Guzmán, a la cárcel por amor me llevará Desde que te di mi primer beso Desde que te quiero, te quiero y te quiero Mi amor por ti yo siempre desvelo Desde que te quiero y te quiero Abrázame fuerte, siento frío y necesito tu calor Desde que te quiero, te quiero y te quiero Reina mía para darte mi alma y todo mi amor Desde que te quiero y te quiero Atención Atención Música Música Todos tus encantos los anhelos Te quiero, te quiero y te quiero Tus ojos son como luceros, oh mi amor Te quiero, te quiero y te quiero Que iluminan mi largo sendero Te quiero, te quiero y te quiero Ven a mis brazos, yo te deseo Ven a mis brazos, yo te deseo Te quiero, te quiero y te quiero Ven a mis brazos, yo te quiero El pasito de cupo Cuando te vi por primera vez En mi alma sintió felicidad Te quiero y te quiero Y al mundo rito He lanzado fuerzas para amar Te quiero y te quiero Desde que te di mi primer beso Te quiero, te quiero y te quiero Es que yo te quiero, te quiero, te quiero Tus ojos son como luceros, oh mi amor De la luna, tu boca que fue mi gloria Que me será Ausente ya de mi lado solo hay penumbra Mi alma se desespera de soledad Piense que yo se perdí amor de mi vida Mi sueño se desespera de soledad Mi sueño se desplanece por siempre ya Y sin embargo mi alma no se resina Perderte ante esa fruta la realidad De la luna, tu boca que fue mi gloria Y sin embargo mi alma no se desespera de soledad Llorando nuestro amor Y sin embargo mi alma no se desespera de soledad Sonila Guzmán A la cárcel por amor me llevarán Pero esos dos flaquitos Se lo llevan primero Se rompó un millonario Piense que yo se perdí amor de mi vida Mi sueño se desespera de soledad Mi sueño se desvanece por siempre ya Y recuerdos como espinas se clavan en mi alma Que triste saberme lejos de ti mi vida Ven, 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 ven Llorando nuestro amor Volver e incontrarnos los dos ¡Vamos! ¡Hit down! ¡Sexy! Pinerario ¡Anacorre! ¡Vamos a ver! Fue para siempre la fe Llorando nuestro amor Tante a su sueño también Volver a encontrarnos los dos Otra vez, otra vez, otra vez Oh Dios me dé, oh Dios me dé, oh Dios me dé Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada, la quiero morir Ella borra las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su sonrisa Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí Y me coce unas alas y me ayuda a subir A toda prisa, a toda prisa La quiero amor Como dice Conoce bien Me dibujo un paisaje y me lo hace vivir En un bosque de lápiz se apodera de mí La quiero morir Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un hilo de estela Que no puedo soltar La quiero morir Cuando tremo en sus ojos y me enfrente al mar Dos espejos de agua de tierra de un cristal La quiero morir La quiero morir Solo puedo sentarme Solo puedo tratar Solo puedo enredarme Solo puedo aceptar Ser solo suyo Ser solo suyo La quiero morir Como dice Andalucía Cada berra de la vida Y del amor también Vámonos Cuando trepo sus ojos y me enfrento al mar Dos espejos de agua han enterrado un cristal, la quiero morir Solo puedo sentarme, solo puedo tratar, solo puedo arredarme Solo puedo aceptar ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero morir Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser Conoce bien cada guerra De el amor también Tocan 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Atención, atención, atención, atención! ¡Vámonos! ¡Vamos al coro, vamos al coro, vamos al coro! ¡Atención, atención, 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 Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre canjada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo Un viaje en barco y velero, aunque no llegue primero Un caballito serrero, que no borra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Un saludo serrero, una cosa buena ¡Como dice! Un saludo serrero, un saludo serrero, aunque no llegue primero Un saludo serrero, un saludo serrero, un saludo serrero Un saludo serrero, un saludo serrero Un saludo serrero, un saludo serrero Oye, abre tus ojos, ven hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, ven hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un bulurayero más buena, una conversación amena Un romance que ha nacido, que te roba a los vendidos Un parque lleno de niños, un legítimo cariño Un lágrima, un momento, ese es todo sentimiento Una música muy bella, un perfume, una estrella Un saludo serrero, un saludo serrero Y ahora, oye, unaργaa Center Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, ven hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un saludo serraero, un saludo serrero Un saludo serrero, un saludo serrero La, 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 la Timi, piri, papapá Atención Música De niño siempre soñé con triunfar Ser un hombre enamorado Soñaba siempre con ser muy feliz Pero todo ha sido en vano Porque el destino traidor De mis sueños se ha borlado Tan solo tuve el amor Y de pronto se ha espumado Para mí todo acabó Ya no hay nada No queda nada ahí para mí Y todo acabó Solo pena Llevo yo en el alma No hay nada más Llevo yo en el alma Llevo yo en el alma Y para mí todo acabó Y todo pena Llevo yo en el alma Llevo yo en el alma Llevo yo en la Soviets Para mí todo acabó, ya no hay nada, no queda nada Para mí todo acabó, y solo pena, llevo en el alma Para mí, para mí, para mí, ya no hay nada Para mí todo acabó, y solo pena Míralo hombre ahí Tante la vida en fin es ser feliz Estando sola se visto llorar Si tienes buenas y verdad también Y es que en alguien tienes que confiar Si tienes buenas y verdad también Y es que en alguien tienes que confiar Como una barca pirata en el mar En el cuarto te has querido hablar Uno contigo se siente feliz Luego te vas y no quieres escapar Uno contigo se siente feliz Luego te vas y no quieres escapar Si tienes buenas y verdad también Y es que en alguien tienes que confiar Si tienes buenas y verdad también Y es que en alguien tienes que confiar Oye Joaquín Oye Joaquín Oye Joaquín Oye Joaquín Déjalo ahí, déjalo ahí Me acordé de otra, me acordé de otra ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Atención! ¡Vámonos! 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 amor, te rebote pum pum. Pum, peate corazón. Pum, peate corazón, peate corazón, pum 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 pum. Pum, peate corazón, peate corazón, pum pum pum. Y estamos bailando. Pum, pum 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 pum. Y estamos bailando, la gente gozando. Arriba, bum, bum, bum. Y estamos bailando, y estamos gozando Y estamos bailando, la gente gozando Juancito tumbando Y la gente brincando, la gente gozando La gente sudando, la gente bailando Y la gente brincando, la gente gozando La gente sudando, la gente bailando Los asofones locos por tocar Locos por tocar Y estamos bailando Me acordé de otra Me acordé de otra ¡Quiero un rock! Señores, yo lloré ¡Ay, cómo la lloré! Por ella, yo lloré La noche que se me fue Ella preparó su vida Con quien nunca pensé Con toda la fe del mundo Eso me puse Ella tuvo loco Como lo que pude darme ayer Que conozco que del amor La noche que se me fue Y yo la lloré Que noche amarga Y yo la lloré Y yo la lloré Que noche amarga Desde que se fue Como lo olvido ya Por ella, yo lloré La noche que se me fue Señores, yo lloré ¡Cómo la lloré! Desde que llegó la cosa Que más quería Lo que tanto me aprecio Y no me daría Ella preparó su vida Porque nunca pensé Con toda la fe del mundo Y yo la lloré Y yo la lloré Que noche amarga ¡Ay, yo la lloré! Que no se me fue ¡Ay, yo la lloré! Que noche amarga Desde que se fue Como lo olvido ya ¡Ay, cómo la lloré! ¡Ay, cómo la lloré! ¡Ay, cómo la lloré! ¡Ay, cómo la lloré! Que noche amarga ¡Ay, yo la lloré! ¡Y esto existe! ¡Ay, yo la lloré! Que noche amarga Desde que se fue Como lo olvido ya ¡Pa, pa, 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 pa! Y eso es noche amarga, y que yo la lloré Te clavo en mi alma, y no la olvidaré jamás Señores yo lloré, ay como la lloré Por ella yo lloré, la noche que se me fue Y ella no es para su vida, porque nunca pensé No estaba en el mundo, no estaba en el mundo Está bueno ahí, está bueno ahí, está bueno ahí Me acordé de otra Tú quieres y no te quieres, la frente de tu corazón Lo que era pena de amor, lo que era pena de amor Pongo para la bomba, para la bomba Pongo para la bomba, para la bomba Cuando una mujer te diga, papito te quiero tanto No te vuelvas a llamarlo, yo te toco oscilando Pongo para la bomba, para la bomba Pongo para la bomba, para la bomba Con mi pañanza de carne y me cansa ya más penas Mira que voy a morir, si te paro yo sin veras Pongo para la bomba, para la bomba Pongo para la bomba, para la bomba Si quieres y no te quieres, la frente de tu corazón Lo que era pena de amor, lo que era pena de amor Si, si, que rico mal a la bomba Pongo para la bomba, para la bomba Pongo para la bomba, para la bomba Pongo para la bomba, lo que era pena de amor No, dos pambitos, para la bomba Pongo para la bomba Pongo para la bomba Qué rey, no te quieres, la frente del corazón ¿Qué rey no te quieres? Lo que era pena de amor Lo que era pena de amor Es una bomba que era una bomba Dejalo ahí, déjalo ahí Me acordé de otra Esa sí me gusta a mí, la que viene ahora ¡Vámonos! Esa sí me gusta que me llevan a hacer más Te quedaste esperando a mi papón Y te falta todo el corazón ¡Epa! ¡Epa! ¡Vámonos! Esa sí me gusta que me llevan a hacer más Te quedaste esperando a mi papón Y mi palta me llevan a hacer más Mi locura tuvo la culpa de él También me dejaron Y mi palta tuvo la culpa de él También me olvidaré Y morena de mi vida Mi prenda no me dejé Eres mi damas y el sol Hermosa como la luna Y por eso yo te digo ¡Eh! Te quiero joven y mora Y morena de mi vida Mi prenda no me dejé Esa noche que olvidé Que me estabas esperando Tristete y te sentí Rielo estoy lamentando Y morena de mi vida ¡Vámonos! Dejalo ahí, déjalo ahí Que ya yo Me gustó lo que está pasando aquí Y me acordé de otra A bailar balcí en el mundo ¡A bailar balcí en el mundo! ¡A bailar balcí en el mundo! ¡A bailar balcí en el mundo! Me lleno una vez Me lleno otra vez mamá No sé ni quién soy Y estoy en el balcí en el mar ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A bailar balcí en el mundo! Arranquen paprieta que no se prendió Venía a la cajula y a la cajula mayor Ten mucho cuidado No pierdes el gol ¡A bailar balcí en el mundo! ¡A bailar balcí en el mundo! Arranquen paprieta que no se prendió Venía a la cajula y a la cajula mayor ¡Vive! La fiesta se enciende Hay gran inquietud Si baila mi gente No di que de su Meneate ya conmigo a tu bebé ¡Viva! 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 Que venga mi gente Y baila el mundo ¡Viva! Pero yo no bailo ¡Viva! 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 ¿Dónde están los míos esta noche? Fuente, quédate en el cruce ya ¿Dónde están los rompetarimas? ¿Dónde están los rompetarimas? ¿Dónde están los rompetarimas? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!